Queremos que digas, ajá, y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá, es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrin. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos con nosotras a Kelly Satz. Ella es una apasionada al movimiento y de la danza, y actualmente es la única maestra en Latinoamérica autorizada para impartir talleres de Heartbeat, que es el segundo mapa de los cinco ritmos de Gabriel Roth. En su búsqueda para encontrarse, Kelly descubrió en el movimiento una expresión veraz de algo que ha hecho de forma espectacular con estos cinco ritmos, a lo que ella considera la madre de su movimiento. En 2013, crea además Dancing Soul, que es una técnica que surge de su evolución como ser humano y es el legado que le quiere dejar al mundo a través de la danza. Nosotros creemos que danzar es una forma de terapia, es permitirle al cuerpo expresarse y liberar energías de otra forma que a veces no logramos hacer. En este camino, Kelly ha colaborado con la Asociación del Síndrome de Sojourn en Argentina, ayudando a personas a vivir mejor con esta enfermedad. Nos va a platicar un poquito de eso. Gabriel Roth, de la que es instructora certificada en sus cinco ritmos, decía que el movimiento es su medicina, es mi meditación, mi práctica. Todos nosotros hemos nacido para movernos, para entregarnos al ritmo. Y la verdad es que es eso, algo que tanto Val como yo creemos en totalidad. Las dos hemos danzado de chiquitas, a lo mejor como muchas mujeres que nos escuchen. Y yo conocí hace poquito a Kelly. La verdad es que no tiene mucho que la conozco. Tuve una clase con ella espectacular en un curso que estoy tomando las cinco leyes biológicas de las enfermedades. Y fue mágico, fue mágico compartir ese momento, bailar las diferentes emociones. Así que feliz de compartirles un poquito de esa experiencia aquí en Naka. Y feliz de tenerte Kelly, bienvenida. Muchísimas gracias Paulina, muchísimas gracias Valeria. Yo me siento honrada de ser convocada con ustedes para compartir de alguna manera lo que significa el movimiento en mi vida. Y lo que significan estas dos disciplinas de movimiento, de las cuales soy amante absoluta y practicante cotidiana. Eso es buenísimo saber. Oye Kelly, para empezar, a mí me encantaría que nos platicaras cómo es que llega la danza a tu vida. Creo que eso es como muy importante, ¿no? Porque así como decía Pau, pues para mí llegó de Valeria, tienes que hacer ejercicio y tienes que tomar clase de algo y entonces que sea ballet. Y eventualmente, pues sí me encantó. Y eventualmente me eché 22 años bailando profesionalmente y demás. Pero, y sí es hoy mi escape, ¿no? Más allá de la metodología o la técnica, sí es algo con lo que conecto muchísimo. Pero bueno, para mí fue una cuestión de una imposición para tener una disciplina que evidentemente me conectó y me ayudó. Pero me encantaría escuchar de ti cómo es que llega esta pasión por la danza a tu vida y cómo es que después te conectas con esta técnica y te vas a Estados Unidos y aprendes muchísimo más. Mira, yo, como todas las cosas llegan cuando tú estás abierta al momento en que te llegan. Si no, las cosas te pasan de largo. Yo corría durante 10 años, entre mis 30, 28, a 40, yo corría, pero un montón, 28, 23 kilómetros por día. Y un día tengo un desgarro, dos autos se me vienen encima, yo venía corriendo rápido, tengo que frenar, bueno, me desgarro el recto anterior, que es un músculo que va, se une en el huesito de la pelvis y tengo que estar parada tres meses. Y mi hijo me consigue, una amiguita de su novia, como personal trainer. Ella acababa de llegar de España y su psicóloga le había regalado el primer libro de Gabriel Roth, Mapas al Éxtasis. Y la verdad que lo empezamos a leer juntas y empezamos a practicar durante un año, un año y medio. Nos volvimos a una especie de laboratorio, cada una asistiendo al proceso de la otra. No había maestros en toda Latinoamérica, no había música, no había nada. Lo más cibernético que había era un fax. Así que imagínate que te estoy hablando en 1991. Ni celulares ni nada que se le parezca, ¿no? No, nada. Cassette, cassette de la época de la prehistoria. Sí. Lo único que teníamos era un único cassette con música de Gabriel Roth, que en ese momento a mí me aterrorizaba la música de ella, porque era una música que mis oídos no estaban familiarizados. Entonces, bueno, fue todo un camino de aceptación, de prueba, de error, de espera, hasta que después de un año y medio decidimos viajar a Estados Unidos para encontrarnos con la maestra. Teníamos como único dato un P.O. Box en Union Square, en Nueva York. ¡Guau! Pues ahí nos fuimos y obvio que no encontramos nada más que un edificio enorme con casilleritos y nada más. Y de Gabriel Roth ni noticias, porque no había cómo ubicarla. Y nos regresamos a Buenos Aires. Y a los dos meses, por esas cosas del ciberespacio, recibo dónde ella iba a estar, en Nueva York, dos horas y media al norte de Nueva York. Y ahí sí ya teníamos un teléfono, entonces llamo, me anoto para hacer 15 días de trabajo con los cinco ritmos, con Gabriel Roth y después con un trabajo terapéutico. Yo soy psicóloga social, o sea que me sumaba para mi currículum. Y ahí me fui. Y cuando la conozco a Gabriel, yo muy porteña voy y le digo, oye Gabriel, yo me llamo Kelisati, patatín, patatero. Yo voy a ser maestra. Y me miró de arriba abajo, me hizo así en el hombro y siguió caminando sin responderme. Yo dije, nada me va a sacar de mi camino. Y ahí estuve a pulmón. Imagínate que al no haber maestros en todo el continente, yo para tomar un workshop, para seguir mi formación, tenía que viajar de Buenos Aires, que un paso más y te caíste en la Antártida, a Estados Unidos, hotel, costo de taller, costo de comida, costo de todo. Lo que fue larga mi formación hasta que por fin me aceptaron para formarme como maestra. Fueron años de estar viajando permanentemente para tomar dos días de taller, imagínate. Y regresar, cuando Gabriel hizo por primera vez On the Road, que eran seis semanas de danza continua. Yo estuve ahí y era, cómo voy a salir de acá, cómo voy a reconocer el mundo, ¿no? Y bueno, el mundo me reconocía también. Y así fui haciendo mi camino hasta que me aceptaron para formarme como maestra. Mientras Gabriel vivía, había una formación cada cuatro años. Hasta que no se recibía una formación, no empezaba la siguiente. Yo tuve la suerte de formarme toda mi formación con Gabriel Roth y su facultad. Y en el 2000 me recibí de maestra de Waves. Y en el 2010 de maestra de Heartbeat. Soy la única maestra en el continente para poder enseñar Heartbeat, que es el mapa de las emociones. Y a mí me cambió la vida. Los cinco ritmos y las distintas formaciones que fui teniendo, que han atravesado mi cuerpo, me han cambiado la vida. Tú antes decías, Paulina, es terapia. Yo digo que es terapéutico, no terapia. Es terapéutico porque todo lo que implica una transformación en el ser humano es terapéutico. Me gusta mucho, ¿cómo lo dices? Y me gusta mucho encontrar estas historias de transformación donde no nos para nada. Cuando tenemos un llamado, nos podemos encontrar con esta cajita sin respuesta, si encontramos la respuesta. Claro. ¿Qué son estos cinco ritmos? Porque tú siendo psicóloga social, ¿qué encontraste en estos cinco ritmos que dicen realmente tocan el alma y realmente puedo hacer un trabajo terapéutico aún más profundo a través de estos cinco ritmos y del movimiento? Los cinco ritmos son cinco campos energéticos. Te ponen en contacto con cinco modos diferentes de manifestación de la energía. El primer ritmo es el fluido y la palabra misma lo dice, fluye. Algo que fluye es algo que no se detiene, que un movimiento continúe en el siguiente. Es un continuum de movimiento. Energéticamente te conecta con, valga la redundancia, con la energía femenina. Es contenedor, es intuitivo, es como energía. No estoy hablando de femenino masculino, de mujer hombre. Estoy hablando de la energía, cómo se manifiesta la energía femenina en el universo. Entonces es el primer ritmo y el que fundamenta la estructura de los siguientes. Vendría a ser como los cimientos en una casa. Eso es el fluido, es la vida que se continúa. El segundo ritmo me pone en contacto con un campo energético que manifiesta la energía masculina. Que es acción, comunicación, planificación, liderazgo. Todo lo que implica contarle al mundo de ti. En el fluido descubres de ti y en el estacato le comunicas al mundo de ti. Entonces si en el fluido el movimiento es un continuum, sin detención, en el estacato toma forma, encuentra ángulos, límites, rectas, entra y sale del espacio. Y eso me permite contarle al mundo de mí, expresarme. Yo sé que, por ejemplo, ustedes para este podcast tuvieron que generar un zoom, poner un horario, pautar conmigo. Todo eso es acción. Todo eso es energía de acción. Energía masculina estarían en el ritmo estacato. ¿Se entiende? Sí, hace sentido. Claro, total. Del casamiento de estos dos ritmos, de la unión entre el fluido y el estacato, cuando empiezan a integrarse, a transformarse, a unirse, nace un nuevo ritmo, que no es fluido, no es estacato, pero está generado de la fusión de estos dos, que es el caos. Y el caos en países latinos tiene una connotación peyorativa. Pero el caos, si tú buscas la definición en el diccionario, es aquello que tiene que cambiar de forma para que aparezca lo nuevo, el acto creativo. En una oficina hay un brainstorm, todos los de un equipo están largando ideas, hasta que sale la idea madre. Hubo un caos de ideas, una lluvia de ideas, para que aparezca la idea principal. Si yo llevo este ejemplo a los nueve meses de embarazo, tengo los nueve meses como el fluido. El bebé va fluyendo, va creciendo, se va moviendo en ese agua fluida. Pero llega el momento del trabajo de parto, que es acción. Y acá en Tumbuktu y en Tokio se llama labor work. Trabajo, 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 trabajo de parto. Entonces, ahí empiezan las contracciones. Y la madre tiene que trabajar, y el bebé tiene que trabajar, para poder en ese caos nacer a la vida. Y no hay acto creativo mayor que el momento de dar a luz un ser humano. Ese es el caos. No hay vuelta atrás, ¿entiendes? El caos es lo que se tiene que transformar para que aparezca la creación. Desde el movimiento, se expresa soltando. Sueltas ideas, sueltas pensamientos, debatías, delimitaciones. Dejas que todo salga en la entrega. Tiene que ver con la entrega. No hay caos cuando yo estoy reteniendo. Yo necesito soltar y entregar. Estos tres ritmos son ritmos de tierra. Y una vez que tú soltaste, y una vez que tú entregaste, y una vez que tú transformaste, viene un trance liviano. Entras en el lírico, que es el cuarto ritmo. Y el cuarto ritmo es el trance dentro del trance. Porque te permite ser lo que tú quieras. Los niños son líricos. Porque cuando están jugando, pasan de ser una tortuga a ser una roca, a ser un capitán del espacio, a ser un barco, a ser un cowboy, a ser un policía, a ser un ladrón, a ser lo que ellos quieren ser. Y pasan, el bebé llora, eructa, se tira un gas, se hace popó, se hace pipí, hay que cambiarlo, tiene sueño. O sea, no está todavía su expresión socializada. A medida que entramos en la socialización, vamos perdiendo esa espontaneidad. Entonces, el lírico se trata de recuperar nosotros, adultos, la espontaneidad que teníamos cuando éramos niños. Pero desde el lugar de adultos, ¿entiendes? No se trata que voy a estar da, 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 gui, gui, gui. Obvio que no. Pero sí voy a ser honesta, espontánea en mis respuestas. Me voy a quitar mis máscaras. Y voy a estar liviana con eso. Ese es el lírico, es la imaginación, las ideas puestas en movimiento a través de la danza. Y llega el quinto ritmo, que es la quietud. Y la quietud es, yo digo, como si estuvieras en un cuarto lleno de pétalos, de jazmines o de rosas, y tú te mueves lento y tienes que ir haciendo espacio entre el perfume de esos pétalos. Y va generando una especie de tai chi personal en el movimiento. Voy a hacer un paréntesis risueño. Por ejemplo, te voy a poner los cinco ritmos en una persona que va al súper. La persona fluida va a ir por las góndolas, fluyendo entre góndola y góndola. La persona estacata va con una lista, un lápiz, pone en el carro y hace palomita, pone en el carro y hace palomita, pone en el carro y hace palomita. La persona caótica mete todo. No importa qué, pero mete, ya va a ver para qué sí, mete todo. La persona lírica, ¡ay, qué belleza eso, qué color divino! Y lo mete y no tiene la más pálida idea de para qué sirve. Pero está en la nube, volando. Y la persona cuyo ritmo madre es la quietud va tipo om, meditando al súper y hace la señal de agradecimiento antes de poner algo en el carrito. Esos son los cinco ritmos llevados a la vida. Me encanta, me encanta el ejemplo porque al ser algo tan etéreo, de pronto para que todos lo entendamos lo tenemos que bajar a la realidad y decir. A la realidad. De lo que no se trata, ¿no? Y en qué energía estoy, en qué energía estoy hoy, en qué energía estoy mañana. Claro, y reconocer cuál es tu energía y reconocer cuál es la energía de tu familia. Claro, claro. Reconocer la energía de tus hijos si tienes hijos, de tu lugar de trabajo, del país donde vives. Yo el otro día le decía a Paulina, no es lo mismo la energía de Brasil como país que de Escandinavia o de Islandia. Claro, claro. Porque tienen otra temperatura, porque tienen otra cultura, otro modo de... Entonces las energías son diferentes. Sí. Oye, Kelly, me encanta esta explicación, pero me quiero regresar un poco a la danza. Porque ahorita hablamos un poco de estas energías que son parte de nuestra vida. Y hablando de como método terapéutico, ¿no? Este, ayuda a ciertas cosas. Eso es lo que me gustaría entender un poco. ¿Cómo es que la danza nos ayuda a sanar? Y con esta metodología. Yo siento que es... A ver. Cualquier metodología que tú incursiones. En un estado de presencia y conciencia, te va a transformar. Yo puedo hablar de los cinco ritmos y puedo hablar del dancing. ¿De qué manera ayuda a mi sanación? Yo pongo mi cuerpo en movimiento. Pongo mi cuerpo en movimiento y desde mi ser en movimiento, voy transformando. Yo muevo las energías a través de mi movimiento. Y eso es absolutamente terapéutico porque me reporta bienestar a mí. Cuando yo danzo, mi mente para. Yo no puedo ocuparme de pensar y de moverme. La mente no puede ocuparse de pensar y de moverse. O se mueve y está 100% en el movimiento, o piensa. Si no es un como si de me estoy moviendo. Y hago un como si que me estoy moviendo para que la teacher no se dé cuenta que estoy en otro lado, que estoy en la cabeza. Y no, no pasa por ahí, ¿entiendes? Y la diferencia que yo estuve descubriendo en mí, desde la enseñanza de los cinco ritmos y desde la formación que hago con el dancing, porque es mi creación, es que parten de mi propia organicidad. Entonces, ambas disciplinas se ven enriquecidas desde mi propia organicidad. Tú vas a tomar clases de cinco ritmos conmigo y con N y con Z y con D y va a haber una diferencia, ni mejor ni peor, pero las mías parten de lo que es mi propia organicidad. Entonces, siempre va a haber mi propio cuidado puesto al servicio de él. Porque yo jamás voy a hacer un movimiento que me pueda lastimar o que pueda lastimar a otro. Y eso no significa que otro maestro vaya a hacer movimientos, que quiero dejar esto súper claro, que lastimen a otro. Significa que yo soy orgánica. Yo soy orgánica conmigo. Entonces, tanto mi enseñanza hacia los cinco ritmos y mi enseñanza y mi formación hacia el dancing parten de mi propia organicidad. Y creo que eso hace a la diferencia. Sin nada, como ya te digo, me parece que tiene que quedar súper claro que no estoy diciendo que otro maestro no. Yo estoy hablando de mí, ¿no? Claro. Me pasó que cuando tomaba tu clase, Kelly, la verdad es que iba sin expectativas. A mí me gusta danzar. La verdad es que la danza que yo siempre practiqué fue muy disciplinada, muy de coreografía, hice ballet. Entonces, esto que tú dices de que el cuerpo no se puede mover y pensar al mismo tiempo, realmente me llegó cuando empecé a correr como tú cuando tenía 20 años. Y entonces me di cuenta que no puedo multiplicar mientras estoy corriendo. O sea, o hago una cosa o la otra. Y entonces fue como empecé a meditar después de correr y de calmar mi mente, es que yo podía sentarme y meditar porque tengo una mente sumamente activa. Y regresando un poquito a lo que decías de conectar el movimiento con la música y con las emociones, tú, Inda, nos lo acabas de decir. Era una música que yo no reconociera, una música que me causaba emociones. ¿Nos puedes platicar para toda la gente que nos esté escuchando? ¿Cómo es esta música y cómo es que nos provoca a movernos y a encontrarnos con este miedo, con esta fluidez? Porque la música tiene un lenguaje propio de por sí. Tú puedes estar saltando en una pata de felicidad, ¿no? Y escuchas un adagio y vas a ponerte a llorar. ¿Pero por qué? Porque los adagios son tristes. Entonces, yo paso, sin mentirte, 10 horas por día escuchando música y chequeando música y tabulándola para las cosas que necesito detonar en la gente. Y voy encontrando música que me sirva para detonar esta intranquilidad que trae el miedo o esta incomodidad que trae el coraje, el enojo, o esto de retirte en lágrimas que trae la tristeza y este brincar y saltar que trae el goce, ¿no? Porque la música de por sí trae un idioma que le es propio y ese idioma de la música dialoga con nuestro cuerpo. La música entra, la música penetra, penetra en nuestros oídos, penetra en nuestra piel y nos genera emociones, somos seres emocionales. Y entonces hay una respuesta orgánica, vuelvo a utilizar la palabra, a esa intención de la música. Yo puedo hacerte bailar todas las emociones sin decirte, bailas el miedo, bailas el coraje, bailas la tristeza, porque la música sola te va a ir guiando a expresar eso. Entonces es una herramienta poderosísima para transformar y permitir que estas emociones se muevan dentro mío. Eso no significa que el próximo miedo no va a entrar en mí o que el próximo coraje no va a entrar en mí. Significa que me va a encontrar vacía. Cuando yo estoy vacía, la respiración tiene espacio, la comida tiene espacio y la emoción tiene espacio. Y así como necesito exhalar, también necesito soltar esa emoción. La emoción tarda exactamente minuto y medio en entrar y salir del cuerpo. Y esto no lo digo yo, lo dice la neurociencia. Minuto y medio, son 90 segundos. Entra la emoción y sale. ¿Y qué hacemos nosotros con la mente? La volvemos a captar así y a meterla en el cuerpo nuevamente. ¿Por qué? Porque eso tiene beneficios secundarios. Me sirve para seguir siendo la pobrecita, la miedosa, la que no puede, o la que grita todo el tiempo, la broncona, ¿no? La que todo el tiempo golpea puertas, rompe platos. Habla fuerte, grita. O la que está todo el tiempo llorando. O la que tiene la sonrisa pintada en la cara pero no es real y está todo el tiempo tiki-tiki. ¿No? Entonces, eso no es orgánico. Porque si yo no hago este ejercicio de permitir que entre, permitir que salga y decirle chau chau a Dios, no quedo con espacio para la próxima emoción que me va a traspasar. Porque yo puedo tener miedo a que entren ladrones, por ejemplo. O puedo tener miedo a que me violen. O puedo tener miedo a que me estafen. Pero la pandemia despertó otros miedos en mí que yo no conocía. Mi miedo más miedo era que no llegara mi valija conmigo cuando viajaba a México. ¿Entiendes? Ese era mi miedo más miedo. Pero la pandemia despertó otros miedos. Imagínate si yo no los hubiese movido. Si yo no hubiese hecho de la danza mi ancla para vivir. Para transformar, para aceptar, para hacerle espacio a esos miedos. Que eran nuevos, desconocidos. Porque era el miedo a lo que no conozco. El miedo al misterio de lo desconocido. Que traía muerte y muerte y muerte. Entonces, la danza, el poner el cuerpo en movimiento con eso que siento. Ver y explorar sin juzgar las formas que va tomando mi cuerpo para expresar ese miedo. Porque no es lo mismo el miedo que no me llegue en la maleta al miedo al COVID. O a lo que la pandemia fue al principio que nadie sabía nada. No había vacunas. Estábamos en la N del misterio. Entonces, esta posibilidad de manejar corporalmente la emocionalidad. De prestarle el cuerpo para que se exprese. Es así. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y se siente absolutamente espectacular en el cuerpo. Porque pasas por un arco iris emocional que te lleva de una punta a la otra. Te zarandea, te voltea, te levanta, te abre, te cierra. Te golpea y te vuelve a levantar. Y sigues vivo. Y eso es lo genial. Y así funciona la música en el cuerpo. Abriendo esos espacios de diálogo tan profundos. Genere lo que tenga que generar. Obviamente que depende de la capacidad del maestro para saber a dónde lleva a sus alumnos y cómo los trae de vuelta. Yo no puedo generar una catarata de emociones si no tengo las herramientas que dan mi experiencia, mi capacidad, los años que hace que estoy trabajando con esto, etc. Para saber que puedo traer a uno a uno a todo el mundo de vuelta. No puedo dejar a nadie perdido en sus terrores. O en sus broncas o en su depresión. Yo tengo que ser capaz de amorosamente volver a traerlos a todos acá. Y por eso amo tanto mi trabajo. Y está increíble. Fíjate que me viene ahorita a la mente esta imagen de lo importante que es encontrar posibilidades para expresar nuestras emociones. Estamos tan poco acostumbrados a hablar de ellas que luego no sabemos y lo hemos comentado en muchos episodios. Pero es como, no sabemos ni cómo se llama lo que estamos sintiendo. No sabemos a veces ponerle la etiqueta correcta y pareciera que es ansiedad, pero es más bien depresión, pero es más bien tristeza. Ya ni se diga de ponerles un nivel de intensidad. O sea, es como, híjole, no sé qué más es. Y es quizá una de las cosas que a mí más me han servido en la vida es llevarlo al cuerpo físico. Cómo se siente esto que estoy sintiendo. Porque a veces no tenemos ni siquiera idea de cómo se llama. Pero es lo siento en el estómago, lo siento en la espalda, lo siento en el cuello. Y me encanta que nos compartas esta posibilidad porque una sesión de este tipo es bastante... A ver, no requiere que tengamos que hablar. Por supuesto podemos expresarnos y gritar y lo que sea, pero no requiere de tener que conectar con esta mente para poderle poner una definición a esto que estoy sintiendo. La mente es tramposa. Tramposísima. Se trata de que la mente descanse en el corazón. Porque desde el corazón sale nuestra verdad. No de que el corazón esté acá y sea todo pensante. Sí, es así. No importa que yo no le sepa poner el nombre a lo que siento. Mi cuerpo sí se puede encargar de expresar lo que siento a través de la música y del movimiento. Siempre a través del movimiento. Kelly, creo que en México decimos que somos godines, ¿no? A los que pasamos en el escritorio todo el día y hoy más que nunca pasamos demasiadas horas trabajando entre que no sabemos poner límites entre el home office y la oficina y pasamos estos límites. Pero sí o sí estamos sentados todo el tiempo, ¿no? O otros pasan mucho tiempo parado, pero no nos movemos. Yo recientemente me di cuenta que mi movimiento era muy estructurado. Si no estaba haciendo clases de hit o ballet cuando era niña o correr incluso es estructurado. No vas a un ritmo. Y descubrí el placer de volver a bailar en tu clase. De poder hacerlo de una forma orgánica. Dejar que mi cuerpo se exprese. Y como decías, sin pensarlo. Solamente soltar. Exacto. ¿Por qué es tan importante movernos? No solo se entiende en este tema de los cinco ritmos, pero en tu experiencia, ¿por qué es tan importante que las personas demos libertad a nuestro cuerpo para expresarse? Porque tiene que ver con la vida. La vida es movimiento. O sea, lo primero que hacemos cuando nacemos es inhalar. Y lo último que hacemos cuando partimos es exhalar. Y entre esa primera inhalación y esa última exhalación está comprendida la vida. Todo es movimiento. Y no importa el rango de movimiento. La respiración es movimiento. Si solo puedo mover un dedo, pues ese dedo es mi máximo para este momento. Yo siempre les digo a mis alumnos, no importa el rango de movimiento. Si hoy mi rango es así de chiquitito, pues muevo eso porque es mi 100%. Y si mañana tiene dos centímetros, muevo dos centímetros porque eso va a ser mi 100%. ¿Cuánto tienes tú hoy, en este momento, para dedicar a tu movimiento? Y eso es tu 100%. A lo mejor mañana va a ser un poquito más. Y a lo mejor pasado va a ser un poquito más. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos un cuerpo preparado para el movimiento, estructuralmente. Nuestro cuerpo es una obra de ingeniería. Las articulaciones, lo que podemos hacer, el movimiento de las pinzas. Todo, todo, todo habla de movimiento. ¿Cómo articulo en una totalidad todo eso? ¿Cómo pienso, hablo, siento y hago en una sola línea? Porque eso es salud, eso es sanidad. Si yo pienso una cosa, digo una segunda, siento una tercera y actúo una cuarta, me llevan a un loquero, a un manicomio, ¿entienden? Entonces, en la vida, todo es movimiento. No importa el rango de movimiento o la capacidad de cada persona. No hay capacidades incapaces. Sí, y justo lo que acabas de decir, de que pensamos, decimos y hacemos otra cosa, es tan común en este momento. Y yo creo que la danza los vuelve como a organizar, ¿no? Como que les vuelve a poner orden. Por eso yo te decía que las dos disciplinas que yo practico y manejo, que son los cinco ritmos y el Dancing Soul, tienen como eje, como punto de partida, mi organicidad. Kelly, cuéntanos, cuéntanos del Dancing Soul, porque hablamos ahorita de estos cinco ritmos, que son estas cinco energías, que tienen que ver de pronto hasta con nuestra personalidad o el momento en el que estamos viviendo. Pero ahora platícanos del Dancing Soul. ¿Qué es esto del Dancing Soul? El Dancing Soul es un lujo atómico creado por mí que se basa en la ecología corporal y en el ciclo orgánico. ¿Y de dónde salen estos términos, no? Oikos es casa, hogar. ¿Y cuál es mi casa, mi hogar, mi cuerpo? Y logos significa estudio. Entonces es mi cuerpo como mi primer hogar. ¿Y cómo es la conexión de nuestra casa-cuerpo, en primer lugar, con nuestra alma y después con nuestra afuera, desde el movimiento? Y en ese sentido, de ahí nace el Dancing Soul, que se basa en la ecología corporal y en el ciclo orgánico. Y el ciclo, ¿qué es un ciclo? Es un inicio, es un desarrollo y un final. Y se refiere acá a la vida. El ciclo orgánico en el Dancing es la suma de elementos, como la música que estábamos hablando, dando la guía, etcétera, que detonan el movimiento de manera natural en cada ser humano. Y con eso generan una sensación absoluta de bienestar y comodidad en este cuerpo-casa que habito. Y bueno, ese ciclo orgánico se cumple tanto en el mapeando, que es la primer parte, cuando voy desarrollando la escucha intuitiva de mi cuerpo con cada partecita, valga la redundancia, de mi cuerpo, eso cumple un ciclo orgánico, porque la música va cumpliendo un ciclo orgánico, porque el pasaje por cada partecita de mi cuerpo me lleva a este recorrido circular como ciclo orgánico y la sesión en sí de cada encuentro, de cada taller, que también cumple un ciclo orgánico, porque empiezo, lo desarrollo, lo expando, lo integro para llegar a un cierre. Entonces es así la perla de la corona. Kelly, para todos los que nos están escuchando y que a lo mejor no son tan cercanos a la danza o tan cercanos a la música, ¿nos puedes dar algún ejemplo como de sanación o de un ejemplo como un poco lo del súper que nos decías que nos ayuda a identificar en qué ritmo nos movemos? ¿Algún ejemplo práctico de un ejemplo de sanación como esta academia con la que trabajas en Argentina que ayuda a las personas con síndrome de Sojourn o algún otro caso? Yo hice mi tesis para los cinco ritmos cuando estaba estudiando allá lejos con enfermos que compartían la patología del síndrome de Sojourn que es una patología absolutamente invalidante porque es un derivado de una enfermedad autoinmune que deriva del reuma y seca no hay líquido sinovial no hay fluidez en ninguna articulación y todo surgió porque una de mis alumnas yo tenía un instituto en Buenos Aires en aquella época no viajaba tanto a Estados Unidos era la presidenta del grupo de enfermos de Sojourn del hospital escuela en Buenos Aires entonces ella trae un grupo piloto a hacer la experiencia conmigo y me mandan veedores de la universidad para controlar qué iba a hacer yo con esta gente ¿qué te puedo decir? suponte no pueden mover el hombro porque no tienen líquido sinovial en el hombro entonces yo sostenía con mi brazo el hombro y yo les iba moviendo el hombro de tal manera que ellas no tuvieran que hacer el levantamiento sino que yo provocaba el levantamiento no el esfuerzo de ellas ese movimiento iba ayudando a que la articulación se vaya estimulando lo mismo con las rodillas yo iba con mi cuerpo ayudando a mover cada articulación no ellas no movían por sí mismas había una señora que no tenía saliva la lengua se le pegaba al paladar superior y imagínate no podía hablar bueno de lograr que pudiera abrir la boca cada canción había sillas puestas botellitas de agua todo el tiempo porque no transpiran no tienen no tienen agua en el cuerpo no tienen líquido en el cuerpo es tremendo entonces cada tanto nos sentábamos cada canción nos sentábamos las botellitas de agua todo el tiempo había alguna una por ejemplo que la señora mayor tenía 82 años ella trabajaba sentada lo único que podía cómodamente era cantar entonces ella se movía cantando ¿me entiendes? entonces ¿quién me va a decir a mí que no es movimiento eso? ¿con qué lupa voy a discriminar lo que es movimiento y lo que no es movimiento? si todo es una expresión del ser y para esas mujeres durante los seis meses que estuvimos trabajando juntas que después se alargaron fue de una sanación a nivel emocional impresionante lógico que todo si lo suspendes la práctica hacia la práctica y el practicante claro me resuena muchísimo esto que dices Kelly de de no juzgar o no etiquetar lo que es movimiento o lo que no es movimiento exacto me encanta porque porque también nos pone en contexto a todo el sistema cultural que traemos encima en donde tú hablas de danza o baile y es como ay no yo soy malísimo para bailar o yo soy buenísimo para bailar o yo solo bailo y esto es mucho más allá de lo que hoy conocemos como danza o como baile esto tiene que ver con esta capacidad de conectar el cuerpo con las emociones a través de la música que lo logras con muchas técnicas de baile como decía Pau hace un rato pero que va más allá de lo que conceptualizamos como danza mucho más allá y en el dancing que todo obviamente porque parte de mi propia organicidad es orgánico vital la sensación que tiene cada persona que participa de una sesión del dancing es hace te dicen hace mucho que no estaba tan bien conmigo en mi cuerpo ay estoy fascinada ay me encantó bienestar paz sensación de placer conecta es corporal absolutamente el dancing es la danza del alma es afinar nuestra escucha y escuchar nuestro cuerpo y desde esa escucha intuitiva vamos generando el bienestar para nuestro movimiento por limitado que sea que eso es lo interesante por limitado que sea o sea me pongo a pensar en gente mayor gente con problemas de motricidad o sea no es una clase de danza como la conocemos es una danza de nuestra de nuestra energía ¿no? es la danza de nuestra vida que me genera bienestar claro ok y me gusta también como nos ayuda a vaciarnos ¿no? lo que decías hace unos momentos como a veces estamos tan llenos de emociones que ni siquiera somos capaces de reconocer pero que muy profundamente nuestra alma sí sabe qué es ¿no? entonces la música nos permite de alguna manera elaborarla sin pasar 10 años en terapia ¿sabes? me parece que es una herramienta increíble para toda la gente que no logra identificar sus emociones o sea que está atorado con algo y que necesita liberarlo ¿no? porque como tú decías se te vacía el vaso y entonces lo puedes empezar a llenar otra vez de a poquito ¿no? te puedes sentir más cómoda y el cuerpo y decía el cuerpo es tan sabio que sabe que te comprendo que la mente te va dando hasta que de última te dice o me haces enfermo ¿no? el cuerpo nos va viendo y cómo me estoy refiriendo a Sanzing ¿no? cómo voy afinando esa escucha el mapeando es una parte importantísima de la mente es lo primero que hacemos que es un recorrido por cada partecita del cuerpo ¿cómo están hoy mis pies? ¿cómo se pueden que se quieren mover mis pies? ¿a dónde me quieren llevar mis pies? ¿qué necesitan apoyar mis pies? ¿cómo viajo desde mis pies a mis rodillas? ¿qué me cuentan mis rodillas? ¿qué me cuentan mis caderas? las tengo atadas las tengo trabadas las tengo abiertas tienen libertad están cuestionadas o censuradas o censuradas ¿qué pasa con mis caderas? en mis caderas está el centro del movimiento lo que me permite al circular la energía gozar de la vida o no si yo tengo las caderas trabadas el placer se fue a tocar timbre a la casa del vecino necesito mis caderas por ejemplo por ejemplo y nadie quiere que vaya a tocar el timbre a la casa del vecino entonces necesito ¿cómo voy abriendo esa posibilidad de movimiento en mis caderas para que la energía que viene desde la tierra pasa por mis pies encuentre el movimiento en mis rodillas encuentre el camino libre para marcar y mover mis caderas y fluir por mi columna a mis hombros mi codo mi mano mi cuello y mi cabeza entonces es un viaje de despertar cada una de nuestras partecitas del cuerpo en general en el mapeando hay un tema específico para cada partecita del cuerpo que también cumple un ciclo orgánico para no romper yo no puedo pasar de unos pies muy muy lentos a unas rodillas que me van a matar o ¿entiendes? es una así es un ciclo orgánico absolutamente el recorrido por mi cuerpo y eso me abre la escucha aprendo a ir escuchando cada vez más a lo que mi cuerpo me cuenta ah ok hoy siento que tengo el hombro trabado ¿cómo lo puedo acompañar? hombrito acá estoy te voy abrazando ¿cómo te puedo mover? ¿no? lo puedo tocar no es lo mismo el hombro izquierdo que el hombro derecho no es lo mismo mi codo izquierdo que mi codo derecho que mis manos que la falange de mis manos que historias cuento con mis manos es que te veo y veo salud ¿sabes? o sea veo que llevas danzando no sé cuánto tiempo y no tienes 15 años pero te mueves mejor que muchas jovencitas y creo que eso habla de esta esta forma tan orgánica de permitirle a nuestro cuerpo movernos ¿no? y de poder estar en el suelo y de poder estar expandiéndonos ¿no? que nacimos para expandernos y nos hemos contraído muchísimo nacimos para vivir y la vida merece la pena ser vivida momento a momento porque lo que se fue ya no lo tengo y lo que va a venir todavía no llegó entonces lo único que tengo es el aquí y ahora y si yo me pierdo el aquí y ahora me perdí momentos ¿entiendes? y tengo 73 años y ayer di mi primer clase presencial acá en México bailando con seres vivos al lado mío y me sentí renacer yo decía ¡guau! pero era una vitalidad que yo decía pero el alma está más grande que mi cuerpo en este momento ¿entiendes? no de una una felicidad impresionante qué maravilla oye Kelly cuéntanos un poquito justo cómo es una sesión contigo para los que no tienen idea cómo es una sesión entiendo que 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 como 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 maestra vas cuidando y como terapeuta también vas cuidando un poco todo el el proceso de la energía y de la contención pero para quienes no tienen idea cómo es una sesión contigo bueno doy sesiones privadas que son vía Zoom o presenciales doy clases vía Zoom clases presenciales y voy a ofrecer acá en México dos talleres residenciales o sea con convivio en una finca en Morelos espectacular el primero es el 30 y el 31 de diciembre que se llama de finales y comienzos que tiene que ver con todo lo que dejamos partir tanto física como de la vida durante este casi dos años de pandemia y todo lo que damos espacio para que recomience y comience entonces tomando como emergente el día de muertos ese taller de finales y comienzos tiene que ver con toda esta temática y es con danza con rituales con está bellísimo y el lugar es espectacular también entonces es en octubre es en octubre 30 y el 31 y el 13 y 14 de noviembre tengo otro también en la misma finca en Morelos que se llama Un Spa para el Alma entonces como cuido todos estos aspectos de mi vida ¿no? y que estos dos talleres son de los cinco ritmos donde desde el fluido cuido mi físico y todo lo que pasa en mi físico cuando me atraviesan las emociones desde el estacato cuido mi corazón y todo lo que pasa en mi corazón cuando es atravesado por las emociones desde el caos cuido mi mente y todo lo que pasa por mi mente cuando el caos de pensamientos y de emociones me atraviesa y así los cinco ritmos van cuidando en este Spa del Alma un aspecto físico emocional de mi ser y también hay rituales y meditación y es bellísimo bellísimo estos dos son tanto el de octubre como el de noviembre en una finca en Morelos que se llama El Zopilote espectacular el lugar tiene alberca jardín un salón enorme super ventilado y una comida bien a la mexicana espectacular de rica después el 6 de noviembre tengo un taller presencial de los cinco ritmos acá en Ciudad de México en Colonia del Valle que se llama Ser Amar Danzar como somos a través de la danza en amor con nosotros como estos tres pilares no se pueden separar para ser tengo que amarme y para ser y amarme tengo que expresarme y la danza es mi camino de expresión es de los cinco ritmos y el 7 que es un domingo hay otro taller también en Colonia del Valle en el mismo lugar que se llama Con las alas del alma y ese es un taller del dancing y los martes tenemos talleres del dancing vía Zoom los miércoles clases virtuales de cinco ritmos vía Zoom y los jueves clases presenciales de cinco ritmos ahí en Colonia del Valle qué bonito porque sí me acuerdo que cuando una de las cosas que más me llamó la atención es que a través de estos cinco ritmos son cinco emociones principales y son emociones con las que las primeras pues no siempre queremos lidiar con ellas si lo recuerdo bien Kelly es el miedo es el enojo es la tristeza y luego todo eso lo transformamos en goce y en compasión entonces qué bonito es atrevernos a mirar estas emociones de una manera fluida de una manera orgánica y sin juicios y sin mucho darnos cuenta que las estamos procesando las bases de los cinco ritmos son el idioma de los cinco ritmos que me los dan el fluido el estacato el caos el lírico y la quietud y las bases del dancing son el mapeando el ciclo orgánico el estar en contacto el bienestar la ecología corporal todo eso me lo da el dancing es maravilloso yo creo que me brinda diferentes elementos que parten desde mi ser orgánica mi propia organicidad para brindar estas dos estos dos caminos es increíble yo creo que esta charla ha sido una invitación a que todos los que nos están escuchando vuelvan a conectar con su cuerpo y vuelvan a dejarlo fluir y a moverse como el cuerpo se quiera mover sin juicios sin acto acá no hay juicios ni hay bien ni hay mal ni hay mejor ni peor porque como cada ser humano ni coreografía Kelly eso es importantísimo no hay coreografía nada acá es libertad de movimiento porque cada ser humano se mueve de una manera única no hay dos seres humanos que se muevan igual en todo el universo imagínate que si yo no me moviera privo al mundo de lo que es mi expresión si tú no te movieras privas al mundo de lo que es la expresión de Paulina o de Valeria ¿entienden? no hay otra Valeria idéntica a esta Valeria ni otra Paulina idéntica a esta Paulina ni siquiera los cuates porque son dos ni siquiera los gemelos porque son dos ¿entienden? o sea somos seres únicos que compartimos la humanidad es cierto pero cada uno es un ser único dentro de esa humanidad es cierto ay Kelly pues como decía Pau ha sido una plática increíble para ya quiero ir a bailar ya quiero tomar todos los talleres ya quiero todo pues vende este fin de semana este fin de semana hay un taller virtual alguno de todos seguro voy a estar ahí porque me quedan tres meses para acabar el año con toda la furia dale dale este fin de semana de sábado el sábado y el domingo de 5 a 7 pm para México este el taller se llama enamorándonos del ritmo son dos dos horas el sábado y dos horas el domingo buenísimo chicas que vale la pena sí no ya voy a meterme a ver todo lo que hay oye Kelly nos gusta terminar siempre preguntándoles a nuestros invitados o pidiéndoles que nos compartan un aha moment un momento en el que hayas recibido alguna revelación en el que como decimos aquí te haya caído algún 20 algo que en este momento nos puedas compartir que sea un aha moment que nos inspire eh sí he tenido revelaciones muchas con la danza que me llegan así como como un déjà vu como si yo ya supiera por donde a lo mejor digo palabras cuando estoy guiando y la gente me dice pero como sabías que era eso porque hay como un sentido extra que me dice que me que me susurra la palabra que tengo que decir en el momento justo o la música sí tengo tengo como entre comillas una intuición muy despierta gracias al cielo y que te regala mucha información mucha seguramente muchos no podemos siempre ver claro claro es como si viera previo a qué lindo pues muchas gracias Kelly muchas gracias por estar con nosotras si alguien te quiere buscar dónde encuentran toda esta información Kelly Sats energía en movimiento en facebook o Kelly Sats solamente también en facebook mi página es kelly sats.com también ahí está la información y si no el contacto es Erika Erika Santiago tú tienes los datos de Erika que también los puedes pasar claro pues muchísimas gracias que le ha sido un placer volvernos a conectar con la danza con el movimiento con las emociones y esperemos que esto le sirva a todas las personas que nos escuchan muchas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias a ustedes me sentí muy cómoda y bueno ojalá mucha gente se sienta tocado y tocada por las palabras y ponga su cuerpo en movimiento ya sea caminando andando en bici bailando moviéndose porque la vida es movimiento así es tienen a los cinco ritmos al dancing muchísimo mejor exacto muchísimas gracias a los que nos quieren seguir y saber más sobre nuestros diferentes episodios invitados estamos como arrobaja.mx y pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy si les gustó esta información compártanla nos interesa llegar a muchísimas personas y ayudarlos en sus procesos de sanación y de trabajo personal muchísimas gracias cortamos cortamos vamos a ver